... Buenas noches, viernes 18 de julio, dispuestos para ofrecerles ya una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios Hoy. Antes de desarrollar cada una de las noticias, les avanzamos las más destacadas. La Delegación de Sanidad y Consumo hace entrega de los diplomas de participación a la veintena de colectivos y asociaciones participantes en el programa por un millón de pasos para el fomento de los hábitos saludables. Los Palacios acoge mañana sábado el 42 Concurso Nacional de Doma Vaquera, batiendo récord de participación este año con la presencia de una treintena de jinetes. Échate pa' allá, Racing Los Molares, Comunidad del Anillo y Sin Bragas juegan las semifinales esta noche en la segunda edición del torneo de fútbol 7, Antonio del Toro. El futbolista palaciego David Segura marcha a Inglaterra tras su fichaje por el Colchester United para las dos próximas temporadas. Jugará en la Football League One. La Delegación de Sanidad y Consumo ha celebrado esta mañana el acto de entrega de diplomas en agradecimiento a todos aquellos colectivos y asociaciones participantes en la última edición del programa por un millón de pasos. Especialmente se ha distinguido al grupo conformado por un mayor número de personas y a aquel colectivo que ha finalizado el programa con más pasos dados. Por un millón de pasos es un proyecto de la Consejería de Salud dirigido a promover la actividad física y las relaciones asociativas entre las personas participantes mediante un reto concreto que se les propone. Dar al menos un millón de pasos en un tiempo determinado mediante la suma de los pasos de todas las personas participantes. Este es el reto lanzado por la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo, organizadora del programa en nuestro municipio y que ha contado con la colaboración de los dos centros de salud, Nuestra Señora de las Nieves y San Isidro. En esta última edición de Millón de Pasos han participado 21 grupos y colectivos, lo que ha supuesto que cada día casi medio millar de personas saliera a realizar sus paseos por parques y avenidas de nuestra localidad con el doble objeto de hacer ejercicio físico a la vez que cumplían con dicho reto, que en todos los casos ha sido muy superado. Según la Delegada Municipal de Sanidad, Carmen María Molina, el objetivo del programa es crear hábitos saludables. En cierta forma lo que pretendemos es que ese hábito no sea solo el proceso que dura la actividad hasta que la cerremos ahora, sino que sigáis durante todo el año practicando ejercicio. Es muy beneficioso para nuestra salud, tanto física como psíquica también. Y bueno, yo animaros y agradeceros que hayáis participado en el programa. Deciros de esta actividad que es fundamental en la prevención, en todos los ámbitos de prevención, en todos los ámbitos de prevención, tanto en primaria, segunda que en terciaria. Cantar es una actividad muy saludable, muy fácil, barata, está a la mano de todos, nada más que hay que salir a la puerta y empezar. Y que, bueno, que podéis hacerla todos, que no se trata de hacer la mitad que dura la actividad, sino que os enganchéis y lo hagáis para siempre. Y que, bueno, que es muy saludable no solo físicamente, sino a nivel social, a nivel de vecindario, a nivel asociativo. O sea, yo creo que mejor, otra actividad mejor no hay. Y nos habemos visto implicados un poquito en el millón de pasos, que esto por parte es positivo. Personas que, en sí, a la hora de hacer ejercicio físico lo tenemos un poquito más difícil, pero esto nos da ánimo y fuerza para poder hacer ejercicio. ¿Y cómo han sido esas jornadas de paseo por el pueblo? Pues ir a hacer una cosa positiva y en nuestra asociación en concreto, hemos participado siete miembros de la asociación, que por parte del año anterior hubo menos gente y ya vamos por el ejercicio y vemos que es una cosa positiva y espero que para el año que viene estos siete miembros que habemos estado haciendo el millón de pasos los superemos por el bien de lo que es el ejercicio y lo que es la salud en las personas que tienen discapacidad. El acto celebrado hoy ha servido para agradecer a estos colectivos y asociaciones su participación en el programa, además de trasladarles la enhorabuena, ya que, en conjunto, han conseguido realizar más de 29 millones de pasos. En la entrega de diplomas se hacía mención especial, por una parte, a la asociación APEFIR, de personas que padecen fibromialgia, por ser el grupo con más participantes, un total de 49. ¿Y cómo le ha sentado a APEFIR la participación en este programa, un millón de pasos? Ah, pues muy bien, porque todas lo acogemos muy bien, ponemos toda nuestra colaboración, estamos siempre asustándole a las mujeres para que anden y la verdad que es muy bien. Bueno, se os ha distinguido por ser el grupo más numeroso. ¿Cuántas personas habéis participado en este programa y cómo lo hacíais cada día? ¿Ibais todas juntas? No, íbamos por grupos, porque todas juntas es mucho jaleo, así que formábamos grupos, unas salían a una hora, otras a otra, y así que hemos juntado todos los pasos que hemos hecho en todos los grupos y lo hemos sumado y han salido esos pasos. Por otra parte, también se ha reconocido el esfuerzo realizado por la asociación que más pasos ha dado y que en este caso ha sido Paco Bal, que entre todos sus miembros han conseguido sumar más de 7 millones de pasos. Es que hay un montón de ellos muy participativos, eso se anda todos los días por norma, se andan de 5 a 6 kilómetros diarios, eso es por norma, y esos días andan más todavía para terminar pronto el millón de pasos. Vamos, que el millón de pasos en cuatro días lo hacen, lo que pasa es eso. Y además hay mucha gente que participe, los que van participan todos, ahí no hay pájaros, unos más, otros menos, pero el que menos se hace 4 o 5 kilómetros todos los días. Nuestra localidad acoge mañana la 42 edición del concurso nacional de Doma Vaquera, que este año estará dedicado en homenaje a Fernando González Camacho. La cita se va a desarrollar en las instalaciones que el Ayuntamiento Palaciego ha preparado en el Parque de las Marismas. Una serie de estructuras fijas, ya que el consistorio aspira a convertirse en sede permanente de los campeonatos de esta disciplina hípica. Los Palacios fue el primer municipio en el que se celebró un campeonato nacional de Doma Vaquera. Por esta condición y el arraigo que nuestra localidad siempre ha tenido con el toro y el caballo, se conoce como la cuna y el templo de esta disciplina ecuestre. Ustedes son muy joven, pero yo lo he conocido la marisma aquí, la quina, vamos, donde está la casa. Ese es el motivo de que el caballo y el toro sea de aquí, casi todos. O sea, el Bajo Guadalquiví, toda la zona está de marisma. Precisamente los inicios de esta práctica en los Palacios es donde se sitúa al homenajeado Fernando González, cuyo papel fue trascendental en aquel tiempo junto a otro grupo de jinetes palaciegos para convertir al municipio en referente de la vaquera desde los años 70. La Asociación Nacional de Doma Vaquera, entidad organizadora del concurso, se ha manifestado satisfecha ante la recuperación de la competición por parte del Ayuntamiento. Hombre, es un concurso histórico, es un concurso de lo más importante que hay y es una lástima que se hubiera quedado estancado ahí y no se han celebrado algunos años, un año o dos, no lo sé exactamente, pero menos mal que se ha recuperado, ya está. Además, vamos a batir récord este año de caballo. En total se espera una treintena de jinetes procedentes fundamentalmente de las provincias de Sevilla y Huelva. Estarán mañana sábado en esta cita, una cifra que han superado a la obtenida este año en otros concursos e incluido el celebrado en Jerez de la Frontera. Por tanto, se augura nivel y calidad entre los participantes, ya que estarán todos los que en estos momentos están presentes en las diferentes competiciones. Estupendo, un concurso, si es por aforamiento de público y de jinetes, va a ser de los más importantes que se va a celebrar. En la lista que me han avanzado de inscripción, ya los tenemos, a los principales los tenemos ya inscritos. Y luego también a los de los palacios, pues desearles suerte, porque están metidos ahí preparando los caballos que quieren sacar en los próximos concursos y aquí se va a ver el nivel que tiene, que yo creo que es muy alto. No faltará tampoco la representación palaciega, con la presencia de reconocidos jinetes de nuestra localidad, como Ramón Domínguez, Manuel Rincón o Cayetano Tirado, entre otros. Pues espero que salga un espectáculo magnífico y que todo el mundo quede contento, que para eso pondremos todo el interés nuestro posible, en que salga lo mejor posible y que todo el mundo quede contento y atendido. Hacer un llamamiento a eso, a los aficionados, que vengan allí, que es un ratito allí con los amigos, que en el marco incomparable de ese parque de las Marismas, con las nuevas instalaciones y con nuestro amigo El Garullo, que llevará la barra, pues apoyarlo a él también para que le salga la cosa como él ha pensado también. El concurso tendrá lugar en el Parque de las Marismas, a partir de las 8 de la tarde, momento en el que arrancará la competición, en unas instalaciones nuevas montadas por el Ayuntamiento y que cuentan con una carpa fija de usos múltiples, zonas de aseo y almacenamiento, e instalación eléctrica permanente para dar cabida a profesionales y a aficionados que asistirán al concurso. Los distintos jurados de Pamplona han fallado ya los premios a los triunfadores de la Feria de San Fermín. El matador de toros Iván Fandiño se ha alzado con el premio al triunfador de la Feria de San Fermín por segundo año consecutivo, pero lo más importante para los aficionados palaciegos es que otro de los galardones, el que ofrece el corte inglés y onda acero a través de sus premios Ciudadela, han otorgado el premio al mejor toreo al natural para el palaciego Pepe Moral por su faena al toro de Fuenteimbro el pasado sábado 12 de julio. Continuamos con otras noticias. Los afectados por cláusula suelo que hayan iniciado acciones judiciales como las 12.000 familias incorporadas a la macro demanda presentada por ADICAE no podrán ser desahuciados ni verse expuestos a la pérdida de su vivienda en una ejecución hipotecaria. Esa es la consecuencia de la sentencia de 17 de julio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como venía defendiendo ADICAE, el Tribunal Europeo ha considerado que ante una ejecución hipotecaria el consumidor puede alegar la existencia de otro procedimiento judicial sobre abusividad de cláusulas de la hipoteca para paralizar la demanda del banco. Aunque los servicios jurídicos de ADICAE han logrado ya en diversas ocasiones la paralización de ejecuciones hipotecarias apoyándose en esta alegación la imposibilidad de proceder a la ejecución mientras se resuelve otra demanda interpuesta por cláusulas abusivas como los suelos, la legislación española no permite en general esta posibilidad previendo únicamente la posibilidad de indemnizaciones en caso de que tras perder la vivienda se dictamine la abusividad de cláusulas en un procedimiento declarativo aparte. Para ADICAE, esta sentencia europea confirma el carácter leonino, abusivo e injusto de la legislación hipotecaria española que a pesar de las parciales reformas llevadas a cabo en los últimos años continúa requiriendo cambios en profundidad. Esta sentencia, según ADICAE, obligará a reformar nuevamente la normativa para corregir este desequilibrio que afecta directamente a 4 millones de españoles hipotecados con cláusulas suelo, unas cláusulas abusivas a todas luces ya que impiden a los consumidores beneficiarse de la bajada de los tipos de interés en las hipotecas provocando en los casos más extremos el desahucio. ADICAE considera que la adecuación de la ley a la resolución del Tribunal Europeo debe aprovecharse para abordar a fondo las reformas que requiere la legislación hipotecaria lo que además de suponer una necesaria corrección a la situación en la que se ha colocado a los consumidores evitaría futuros nuevos varapalos de la Unión al Estado español. En este sentido, ADICAE mantiene cientos de demandas en los tribunales contra las entidades bancarias en las que se pide la devolución del dinero cobrado indebidamente a través de estas abusivas cláusulas entre las que destaca la macrodemanda colectiva interpuesta por ADICAE junto a las 12.000 familias en el Juzgado de lo Mercantil Nº 11 de Madrid cuya vista de medidas cautelares será fijada después del verano tras haber sido suspendida precisamente por las presiones de la banca. Regresamos después de pausa publicitaria, ahora para hablar del deporte local. En estos momentos el Estadio Municipal Marisma acoge los partidos de semifinales del torneo de fútbol 7 para veteranos Antonio del Toro, como saben, organizado por la balumpédica Palaciega. Los cuatro mejores equipos de esta segunda edición del torneo y que se enfrentan por un puesto en la final que se va a disputar mañana sábado a partir de las 9 de la noche son Échate para allá, Racing Los Molares, Comunidad del Anillo y Sin Bragas. Anoche se disputaron los cuartos de final de este trofeo de veteranos de fútbol 7 con la celebración de encuentros con los que el público pudo disfrutar bastante por lo emocionantes que resultaron ser. Échate para allá es uno de los cuatro equipos que pasaron a semifinales tras ganar por un gol a cero a Huitoma, en un partido muy igualado y en el que el único tanto llegó en el primer tiempo. Encuentro limpio y bonito. La Comunidad del Anillo consiguió su pase con una victoria más clara. Consiguió encajar el balón en la portería del Inter Morista hasta en cinco ocasiones y en todo momento fue el amo del encuentro. Sin Bragas también ganó por la mínima a La Laguna y a tan solo cinco minutos del final del encuentro consiguió meter el gol de la victoria y el que le ha posibilitado seguir en el torneo. Y por último el cuarto encuentro también muy igualado llevó a Racing Los Molares y Team Revelation tras dos tiempos sin goles algunos a decidir a semifinalista en la tanda de penaltis donde se impuso Racing Los Molares tras fallar su adversario dos lanzamientos. Por tanto las semifinales que ya se están disputando esta noche en el Estadio Marismas están enfrentando a Échate para allá contra Racing Los Molares y Comunidad del Anillo antes sin Bragas. A priori los cuatro favoritos del torneo. Los ganadores de ambos encuentros disputarán la final mañana sábado a partir de las nueve de la noche. Antes se jugará el encuentro por el tercer y cuarto puesto. El joven futbolista palaciego David Segura sigue dando pasos importantes en su carrera como jugador de fútbol cumpliendo sueños. Se inició en la Liara y tras pasar por los escalafones inferiores del Real Betis y luego el club deportivo Alcalá en tercera división ha dado el salto a la liga inglesa. Jugará en el Colchester United del fútbol Ligue 1. Este fin de semana despedimos a este joven al que desde que nació hemos tenido muy cerca los miembros de esta casa y al que ahora le deseamos con todo el cariño del mundo. Muchísima suerte. David Segura dio sus primeros pasos en la Escuela Municipal de Fútbol de los Palacios para pasar a las competiciones oficiales en los equipos base de la Liara Balompié. Cuando pasó a la categoría cadetes, donde ofreció una muy buena temporada con los palaciegos, el Real Betis no dudó en ficharlo para jugar en la primera andaluza, siendo subcampeón de Andalucía. En la temporada siguiente, ya como juvenil, se proclamó campeón de la preferente, aún en el Betis. En la presente temporada, fichó por el club deportivo Alcalá. Su excelente proyección le llevó a debutar en tercera división con solo 16 años, ante la Lebrijana, logrando el gol de la victoria alcalareña y despertar el interés del mismísimo Real Madrid, con el que estuvo probando durante 10 días en noviembre del pasado año. Esta misma temporada, clubes como el Levante, Valencia y Córdoba, entre otros, pujaron por David. El pasado mes de mayo, su representante logró que el Colchester United inglés se fijara en él. Este equipo milita en la tercera categoría inglesa, aunque es profesional y con un potencial deportivo equivalente a la segunda división española. A David le bastó dos partidos amistosos, logrando un bonito gol en el primero, para convencer a los técnicos ingleses que hicieron su oferta. Tras unos días de negociaciones, David Segura firmaba por dos temporadas, con opción a dos más. Y este fin de semana, marcha a Inglaterra para seguir con su sueño, ser futbolista profesional. Y en cuanto a la meteorología, parece que tenemos un leve respiro. Los termómetros van a bajar hasta 10 grados centígrados, con respecto a las máximas que tuvimos ayer jueves, de 39 a 29, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que también anuncia una bajada de las temperaturas mínimas, con lo que conciliar el sueño por las noches será más fácil. Eso sí, la tregua apenas durará el fin de semana, ya que desde el domingo los termómetros en la zona retomarán de nuevo su escalada hacia las temperaturas más habituales de esta fecha. En la jornada de hoy viernes, las temperaturas ya han bajado varios escalones, situándose en los 35 grados de máxima. La mínima ha sido de 23. Mañana sábado será cuando se note más la bajada. El mercurio no llegará a los 30 grados de máxima y la mínima será de 20. El domingo, la temperatura subirá de nuevo hasta los 32 grados, aunque la mínima descenderá otro grado. Para el inicio de la próxima semana, los valores serán muy similares a los experimentados estos días pasados. El mercurio se situará en cifras máximas de 35 a 36 grados, aunque las mínimas se mantendrán en torno a los 19. Será a partir del miércoles, según la previsión actual, cuando la temperatura en la provincia de Sevilla vuelva a subir hasta los 38 grados. La temperatura media de esta zona en el mes de julio es de 27,4 grados y la media de las máximas de 35,3, según los datos históricos de la Almet. El pasado martes, día 15, se superó en 2 grados la media, alcanzándose los 29,4 grados. La máxima de esa jornada fue de 38,7, cuando eran las 5 de la tarde, un valor que se registró también el día anterior. En los palacios y Villafranca también se ha notado hoy el descenso de las temperaturas que continuará mañana sábado, jornada, con cielos poco nubosos, en las que se alcanzarán 31 grados de máxima y 20 de mínimas. Los vientos soplarán flojos variables. El domingo los cielos estarán algo más despejados y, en este caso, las temperaturas casi no experimentarán cambios. Si acaso, las máximas subirán ligeramente y las mínimas bajarán algún grado. El lunes, el aumento de las temperaturas sí será ya más acusado. Las máximas volverán a alcanzar hasta 36 grados, aunque esta subida de las temperaturas no afectará de momento a las mínimas. Los vientos soplarán muy flojos, pero sí es importante destacar que, al menos, hasta el lunes, el índice ultravioleta previsto será muy alto. Hasta aquí la información local por hoy. Ya saben, el próximo lunes volveremos con mucha información, toda la que se genere en nuestro municipio, en los palacios y Villafranca, también a lo largo de este fin de semana. ¡Que disfruten!